El titular de Zagarpa, Francisco Mayorga, se reunió con los diputados presidentes de las Comisiones de Agricultura y de Desarrollo Rural, Cruz López y Javier Usaviaga, así como con los secretarios de Desarrollo Agropecuario de los Estados, con el objeto de establecer mecanismos de trabajo que lleven a un manejo eficiente de los recursos públicos. Durante el encuentro, el secretario Mayorga Castañeda exhortó a la unión de esfuerzos a un diálogo directo y con corresponsabilidad para estructurar acuerdos con todos los actores políticos y sociales, que permitan la construcción de una visión integral sobre el apoyo y desarrollo en el sector. Subrayó que la Zagarpa tiene establecidas mesas de trabajo entre organizaciones, legisladores y dependencias federales con el propósito de optimizar las reglas de operación que coadyuven a destinar los recursos con transparencia y oportunidad en beneficio de los productores. Los diputados Cruz López, Javier Usaviaga y Armando Ríos coincidieron en que es momento propicio de darle mayor funcionalidad a los programas del campo, a través del fortalecimiento del federalismo, la ejecución del presupuesto con responsabilidad y congruencia que ofrezca más oportunidades para la población rural. El presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, Juan Humberto García Sánchez, hizo un reconocimiento a las acciones emprendidas por la Zagarpa, que reflejan el profesionalismo y la sensibilidad política y social con que se trabaja. Señaló que el diálogo y los acuerdos de los diputados es de capital importancia para cumplir con los compromisos establecidos en cada uno de los estados, a través de programas y proyectos benéficos para el desarrollo rural.